Informarles que aquí nosotros supuestamente tenemos un centro vecinal, que justamente está frente del cajero, que allá va a estar más o menos dos, tres gestiones, pero nunca ha hecho nada. Y ahí hay autos y nunca han entrado, nadie, 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 ni sabemos cuándo tenemos que sacar ni nada. Durante, qué sé yo, del año pasado, de diciembre, noviembre, nunca había escuchado, nunca. Yo sí saqué, saqué basura, tenía unas cocinas que no me servían, lo saqué. ¿Se lo llevaron o no se llevaron? Han tardado, no le digo mucho, pero después de desmalazamiento sacamos, pero nadie lo lleva, ha estado ahí como casi un mes. El centro vecinal por ahí no acciona mucho, pero los vecinos... No hace nada, yo lo planteé, cuando yo me enteré de que teníamos un centro vecinal, que había un presidente del centro vecinal que vive ahí, también ahí es la de la cancha. No hizo absolutamente nada. Así que ese es el malestar mío, el problema mío de que no se acerca nadie a preguntar por eso. Yo no sé, eso es lo que yo quería saber. ¿Cuándo va a pasar la municipalidad? Yo no sé, eso es lo que yo quería saber. Gracias por ver el video.